¿Cómo es el comportamiento de la abertura de las ramas de una función cuadrática? O sea, ¿1 medio te parece 0,5? Bueno, vamos a ver que sea 1 medio. A es 1 medio x cuadrado. Entonces, bueno, si vamos a hacer una gráfica muy humilde, es solamente para ver cómo se comporta la abertura de las ramas de la parábola cuando cambia el valor de a. Ahora, si x vale, a ver, vamos a poner menos 1, 0 y 1. ¿Qué pasa cuando x vale menos 1 o 1? Al cuadrado da exactamente lo mismo, da 1. Tanto menos 1 al cuadrado como 1 al cuadrado dan 1. Multiplicado por 1 medio da 1 medio, o sea que en estos dos casos da 0,5, que es 1 medio, y 0,5. Claro que cuando x vale 0, 0 al cuadrado da 0, por 1 medio da 0. Quiere decir que esta gráfica, fijate, pasa por 0. ¿Cuándo x vale 1? Pará, vamos a ser un poquito más prolijos. Vamos a ser un poquito más prolijos. Ya que lo voy a hacer con varios ejemplos, pongamos, déjame marcarte acá que x vale 1 en toda esta línea, y que x vale menos 1 en toda esta línea, a ver, pongamos que x vale 2, no, no es necesario tomar, si querés lo tomamos, 2 y menos 2 también, para ser más prolijos, a ver, más o menos, más o menos. Bueno, que no se pierda de vista los ejes, que son este, este el eje y y este el eje x. Podemos tomar también, fijate que para tanto menos 2 como para 2, menos 2 al cuadrado, o 2 al cuadrado, cualquiera de los 2 al cuadrado te da 4, y 4 por medio te da 2, o sea que para menos 2, y para 2 te da 2. Bueno, para 0 da 0, para 1 da 0,5, acá en la mitad entre 0 y 1, lo mismo para menos 1, lo ves, para menos 1 de x, te da, acá lo vamos a anotar, para menos 1 y para 1, te da 0,5. Después para 2 y para menos 2, acá te lo anoto, 2 y menos 2, la función da 2, o sea que nos da por acá. Y ahí tenemos todo dispuesto para trazar la gráfica, ahí va, de 1 medio x cuadrado, esta es la función. Bueno, ¿qué pasa si la cambiamos ahora por el lugar de 1 medio, aumentémoslo? Si yo pongo simplemente x cuadrado, estoy aumentando el valor de a. A ahora es más grande, a vale 1, antes valía 0,5, ahora vale 1. Bueno, para menos 1 te va a dar 1, porque menos 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado también es 1. Para 0, 0 al cuadrado te va a dar 0 y para menos 2, menos 2 al cuadrado te va a dar 4 y para 2 también te va a dar 4. 2 al cuadrado o menos 2 al cuadrado te da 4. Quiere decir que para 0 te da 0, para 1 te da 1, te da acá arriba y para menos 1 también te da 1, acá arriba. Y para 2 te da 4, 1, 2, 3, 4, acá. Y para menos 2 también te da 4. Fíjate lo que ha ocurrido. Ha ocurrido que al aumentar, al aumentar, este me equivoqué, va acá, ¿no? Ahí está. Al aumentar el valor de a, los brazos se estrecharon, no se ampliaron, se estrecharon. Bueno, querés que hagamos un ejemplo más, aumentémoslo un toquecito más, pongamos acá 2x cuadrado. Bueno, para menos 1, fíjate, 1 al cuadrado, o sea, se va a estrechar más evidentemente. 1, porque digo por lo que vimos antes, ¿no? 1 al cuadrado es 1 por 2, 2, o sea, que para menos 1 y para 1 te da 2. Para 0 sigue dando 0 y para menos 2 y 2 se va, se va lejos, porque fíjate que menos 2 o 2 al cuadrado te da 4 por 2, 8. Estos puntos ni siquiera los voy a graficar. Voy a graficar que para 0 da 0, para 1 y menos 1 da 2, o sea, acá arriba, ¿ves? Acá para 1, acá para menos 1. Y después, claro, para 2 y menos 2 te da por allá arriba, te da para 8. Pero fíjate cómo es la gráfica. Mirá. Ahí está. Esta entonces es la gráfica de x cuadrado y esta es la de 2x cuadrado. Quiere decir que mientras más grande sea el valor de a, lo que tenemos es que más estrechas son las gráficas. Mientras más chico sea el valor de a, más amplias son las ramas, más abiertas están las ramas de la parábola. Si nosotros achicamos el valor de a, las ramas se van a abrir. Y si cortamos, achicamos el valor de a, las ramas se van a cerrar. ¿Se entiende? Si aumento el valor de a, las ramas se cierran. Si achico el valor de a, las ramas se abren. Fíjate. 1 medio es más chico que 1 y 1 es más chico que 2. Y fíjate que las ramas más abiertas las tenés en un medio, que es el valor más bajo que tomamos de a. Después viene 1 y después viene 2. Es decir, que mientras más grande sea el valor de a, más estrechas son las ramas. Mientras más chico sea el valor de a, más abiertas son las ramas de la parábola. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consulta, me las mandás al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.